Cerebrotes, qué bendición saludarlos, espero que estén muy bien. Discúlpenme por este mes que estuve perdido. Resulta que me estaba capacitando para traerles mejor información y mejor contenido. Y en esa capacitación descubrí algo que a los emprendedores les va a encantar. Descubrí que muchos de nosotros como emprendedores no vendemos porque el cliente no sabe que vendemos. El problema no es del producto, el problema no es del servicio, ni siquiera del modelo de negocio. El problema es comunicación. Tan problema es que mucha gente no tiene ni idea si nosotros vendemos productos, servicios, beneficios o experiencias. Y llegó la hora de que los emprendedores nos empoderemos y le digamos a la gente, ¡Ey, acá estamos! y que le digamos con claridad qué es lo que queremos que ellos hagan. ¿Bien? Las redes sociales y los canales de comunicación sirven para entregar mensajes, pero hay que revisar todo el modelo de comunicación del emprendedor para ver si lo que está comunicando va de acuerdo o no con lo que pensó que estaba comunicando. En pocas palabras, revisemos tu comunicación. Revisemos la comunicación de tu emprendimiento, de tu empresa, inclusive no solo para emprendedores, funciona, funciona para empresas. Y miremos si las personas están de acuerdo con lo que tú estás vendiendo, es decir, si entendieron qué es lo que le estamos ofreciendo. Esta nueva serie va a ser totalmente comunicacional y va a empezar a trabajar unos temas importantes. Hoy vamos a ver el modelo de comunicación básico y de ahí para adelante nos vamos a ir desglosando. Vamos a hacer unos cursos importantes de este cuento porque realmente si entendemos bien cómo funciona la comunicación en general, el impacto mejora ostensiosamente. O sea, realmente es grandísimo lo que podemos hacer con el buen manejo de la comunicación porque en Cerebro te lo hemos demostrado y lo vamos a compartir así. Vamos a ver el modelo comunicacional y para eso, Tini y Clark nos van a ayudar. ¿Cierto, Tini? Sí, sí, señor, vamos a trabajar. El modelo básico de comunicación se compone de tres elementos funcionales iniciales. Está el emisor, que es Tini, el receptor, que es Clark y en la mitad hay un mensaje. El proceso de comunicación es muy sencillo. ¿Cómo llevo desde el punto A, que es Tini, hasta el punto B, que es Clark, un mensaje? ¿Listo? Entonces, para saber cómo lo llevo, yo necesito establecer primero lo que se llama canal, que es cómo y por dónde se lo voy a enviar. Y segundo, si ese canal me lleva solo mensajes o me los lleva y me los trae. En pocas palabras, ¿cómo le hago llegar allá, al punto B, la pieza o el mensaje que le estoy haciendo? ¿Bien? El canal más utilizado por los emprendedores hoy en día es un canal que se llama comunicación digital. Y la comunicación digital se compone con material visual y audiovisual, es decir, que le trabajamos a los ojos y a los oídos. Y tenga cuidado con esto. Si le está trabajando a los ojos, hablamos de comunicación visual. Debe hacer posts, debe hacer piezas gráficas, que tengan un componente comunicacional denso, pero muy sutil. Que el cliente sepa claramente cómo le estamos vendiendo sin necesidad de saturarlo. De comunicación visual vamos a desplegar una cantidad importante de videos, pero primero volvamos al ejemplo de la comunicación general, para que entiendas cómo es el cuento. Entonces, sí, vamos, emisor, receptor, mensaje, canal. Aquí hay un ruido, uy, es un ruido horrible. Sí, sí, cuando yo hablo, 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 trato de hablarle a Clark, pero Clark no me entiende porque a Clark le llegan más o menos mil mensajes al día. Ja, ja, amiguito, y eso que cada vez que abro una nueva cuenta me llegan más personas y más mensajes. ¡Wow, qué divertido! A veces no alcanzo a terminar de bajar el Instagram nunca porque siempre da y da vueltas y siempre hay nuevo material. La comunicación se vuelve ruidosa cuando empezamos a seguir elementos, a seguir cuentas. Es muy probable que nunca llegues a dejar el feed de Instagram o de Facebook vacío porque siempre la comunicación tiende a llenarnos de todo ese mensaje. Esos mensajes se convierten en ruido para el emisor. El emisor necesita que el receptor vea su mensaje, pero también al receptor le están llegando miles de mensajes diarios que lo convierten en un océano de información que se vuelve un ruido para quienes queremos lanzar el mensaje. Entonces, básicamente, lo que quiero explicarles hoy, y es dejarlo muy bien puesto, el emisor tiene que hacerle llegar un mensaje al receptor. Si va a elegir las ondas gercianas o las ondas de la comunicación digital como tal, como Internet, necesitamos que ese mensaje llegue limpio y que ojalá supere el ruido. ¿Y cómo puede superar el ruido? Pues haciendo piezas gráficas que sean llamativas, que hagan uso de todos los elementos que vamos a ver después, color, tipografía, entre otras cosas. Pero más allá de eso, y el fondo de este video como tal, es ya entendimos el proceso, ahora entendamos el mensaje. En el próximo video vamos a hablar puntualmente del mensaje, pero piensa, piensa por un momento, ¿qué le quieres decir a tu receptor? Ese receptor, ¿qué quiere escuchar de ti? Ese receptor necesita saber que tú le vas a solucionar un problema. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Será que el mensaje es vendo, 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 vendo? No. Piensa en un momento en ese mensaje, porque lo que va a pasar ahí es que entramos en un modelo de comunicación en el que el mensaje va a ir del punto A al B, pero posiblemente del punto B, que es el receptor, al punto A, vaya a haber una compra. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebrote. No se pierdan por favor esta serie, emprendedores, porque vamos a descubrir cómo se potencian ventas a través de un modelo de comunicación bien elaborado. Hasta pronto. Gracias, amigo. ¡Ja, ja! ¡Chao! ¡Adiós!